Mucha actividad en la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que tienen que ver con cierres y exámenes de graduaciones. Estuvimos en el Club Huracán. Sí, y estamos en un club muy especial, un club emblemático de corriente como es el Club Huracán, acá en el barrio Verón de Astrada. En mi barrio, pues yo viví a seis cuadras acá muchos años y tengo mi corazoncito en este club. Yo enseñé hace 30 años atrás, años 87, 88 y parte del 89 enseñé en este club. Así que 30 años después vengo acá con una actividad masiva hoy donde se hace un examen de graduaciones con más de 80 alumnos. ¿Hubo además entrega de reconocimientos? Sí, recién el instructor a cargo de todas estas filiales, que es Leonardo Cerullo, nos hizo un reconocimiento a los directivos del club, a sus instructores que trabajan con él y a mí de una remera y unas plaquetas de reconocimiento. Están terminando un año muy intenso. Demasiado. Es increíble, pero tenemos cada vez más trabajo. Se suman más escuelas, tenemos más cursos, más exámenes, más todo, más alumnos. Este año aumentamos por lo menos un 20% nuestra dotación de alumnos. Es increíble. Y tenemos más filiales, por eso tenemos más alumnos. Siempre le pregunto, ¿en enero usted descansa, se toma unos días? Muy poquito. Muy poquito, porque además el año próximo tengo la coordinación del campeonato mundial y tienen que entrenar nuestros equipos también. Así que unos poquitos días nomás, los primeros días de enero y en la segunda quincena ya estamos trabajando fuertemente. Muchas gracias. No, a ustedes muy amables y gracias por venir a este club hermoso, que hoy después de 30 años vuelvo a estar nuevamente acá con el taekwondo.